Hoy, mire, hoy venimos, hoy venimos fuertes con cañones de primer orden, con un acorazado nuclear, la licenciada Roxana Soto Aguilú, la abogada motoriza, ya mismo llega por ahí en su motora, candidata, candidata al Senado por acumulación del PNP, el pueblo la pide, ¿dónde está? ¿dónde está la motorizada? Pues hoy va a estar aquí la motorizada, olvídese de eso, bien chévere, bien contento, muchas noticias corriendo durante el día de ayer y hoy también se proyecta, estamos a cuántos, 67 días para las elecciones, eso está allá al lado, eso está allá, mire, para escoger los pájaros y pájaras que van a gobernar a Puerto Rico, gobernación, comisionado, alcaldía, legislatura, mire, un montón de, está corriendo mucha gente, ¿sabe? Pero la inmensa mayoría van a perder, sí, porque se escoge un solo alcalde, un solo gobernador, un solo comisionado y se escoge un grupo de legisladores, no todos los candidatos que hay, pero ¿quién determina eso? No soy yo, son ustedes, ustedes votan y el que saque más votitos, con un votito se gana, no se gana con 100, es con uno, de ahí para abajo pues ventaja que uno tiene bien chévere, mucha o poca o regular, la que sea, ahí estamos, mire, como siempre dos números de teléfono que para mí son un compromiso de vida en los medios de comunicación, mientras esté por estos lares, ¿verdad? El número de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conoce víctima de violencia doméstica, esto es un número de emergencia, nadie tiene por qué tolerar violencia doméstica, nadie, absolutamente nadie, y este número puede procurar ayuda, ¿verdad? De todo tipo para evitar esa violencia doméstica. 787-722-2977, 722-2977, y también el número de narcóticos anónimos, aquí hay unas personas que superaron la enfermedad de la drogadicción y que de manera voluntaria y gratuita ayudan a otros a también lograrlo, y este es el número, narcóticos anónimos, 787-763-5919, 787-763-5919, ¿y quién va ahora? ¿Quién va ahora? Usted sabe si usted se levanta conmigo temprano, digo, me ve por televisión, no se levanta conmigo, usted no está ahí donde yo me levanto, donde usted se esté levantando a las seis de la mañana, pues mire, Luma, Lumita, Lumera, tan buena la condena, nadie la quiere, pobre Lumita, pues mija, ¿qué te vamos a hacer? Mire, 2,934 abonados sin energía a las 3 y 8 de la mañana, a rayos, a las 3 y 8, ya yo estaba metido ahí en el celular, 2,934, quiere decir que 99.80% sí tenía energía, de los casi millón y medio, verifique ahora a las 5 y 56, bajó un chililín, no mucho, pero bajó, a 2,158, quiere decir que 99.85% sí tenía energía, de casi millón y medio de abonados de energía eléctrica, mire, buenas noticias, en términos eléctricos, antes de electrocutarnos, en términos eléctricos y de la crisis esta terrible que no acabamos de salir y que vamos a tardar en salir, dentro de todo eso hay noticias positivas, me explico, da hoy la prensa cuenta de que comenzará la instalación de los contadores inteligentes, pues, a lo mejor no tenemos políticos inteligentes, pero tenemos contadores de energía, los metros, ellos le llaman los metros, metros para medir, pues, nosotros le llamamos contadores en nuestra casa, mira el contador, pues, el contador cuenta, ¿verdad? Hay que cuenta la cantidad de energía que usted consume, vienen unos contadores inteligentes, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ese contador que usted tiene en su casa hoy, el que está ahí en la pared afuera, y que vienen y leen cuánta electricidad usted consume, va a ser sustituido por un contador que desde Luma van a poder leer todo y saber si está funcionando, cuánta energía usted consume, si hubo un daño, de manera que cuando usted no tenga energía eléctrica en su casa, usted no tiene que llamar a Luma porque ya Luma lo sabe, porque el contador le dice, mira, estoy sin luz, pájaro, y allá van a tener, pues, qué sé yo, no sé si es un panel, o una computadora, una alarma, no sé, pues, ya ellos explicarán para poder resolver y atender los casos rápidamente. Estamos hablando de un 1.5 millones de contadores, ¿cuándo los van a comenzar a instalar? Bueno, pues, señalan que a final de este año ya comienza la instalación. ¿Dónde comienzan a ponerse los primeros? En Atorrey y Santurce, de hecho, ya han hecho las evaluaciones de los lugares donde se van a poner. La compañía que se llevó el contrato no se ha revelado, y quiero hablar de esto porque por ahí vienen las follonetas. Yo conozco a mi gente, que si conoceré a mi gente, pues si soy parte de ellos. Yo conozco las follonetas por dónde vienen. Ya empiezan a preguntar que quién se llevó el contrato, a ver si es el amigo o el sobrino de algo. Pues dice la gente de Luma que la regulación, son con chavitos federales, ¿sabes? No es con los chavos de Juancho ni de Petroamérica. No, 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 no. Son chavitos de los yanquis. Esos yanquis son tan malos que han enviado un montón de millones de pesos para que tengamos contadores inteligentes. Miren, con el machete nos la darán, que sea alguien de esos yanquis, no queremos sus chavos ni sus contadores inteligentes. Nosotros vamos a poner los contadores Aguaybana y Yuquillo y Huracán y Guanime, el contador Guanime. Vamos a poner nosotros. Sí, 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 con el machete nos la darán. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí, miren, miren, miren la guita de Leo, cortita, pero molaita. Mírenla aquí, chévere, tempranito. Ah, esos contadores van a tardar en lo que se cubre todo el archipiélago. Sí, porque somos un archipiélago. En la escuela me decían la isla de Puerto Rico y yo crecí por años pensando que era la isla de Puerto Rico. Y los maestros no me decían que no es una sola isla, hay una isla grande y unas más pequeñas. Esto es un archipiélago. Puerto Rico, la isla del encanto y las demás islas no están encantadas. Fíjense, Puerto Rico, la isla del encanto y Vieques y Culebra no están encantadas. Díganme, o Cajemuerto, o Mónomonito, o Desecheo. Esto es un archipiélago. Pues para ponerle contadores a todo el archipiélago tarda aproximadamente tres años. Esto no es que todo el mundo va a tener contadores inteligentes en tres segundos. Así es que contento de esa noticia, de que ya prontito, y ya veremos, una vez pongan los primeros, pues veremos cuán eficientes son. La folloneta también viene por aquí. Porque dice el periódico que fuentes de entera o crédito aseguran que le dieron el contrato, la buena pro, a la compañía más cara. Déjeme tomarme un segundo en explicar esto. Hay un mito, una leyenda urbana, que dice que siempre hay que dárselo al postor más bajo. Eso no necesariamente es así, me explico. Puede venir alguien, te da la cotización más baja, sabiendo que no puede cubrir con esa cantidad, se lleva a la subasta y después no puede cumplir. O te pide que hay que hacer unos cambios adicionales y te pide más dinero. A veces el equipo que sale más barato es un equipo de menor calidad, de menor eficiencia, de menor vida útil. Bueno, pues yo decido como consumidor cuál yo quiero. Ah, bueno, este carrito me sale más barato. Sí, pero ese carrito te puede durar tres años o cuatro, no dura más. Si compras este, que vale unos cuantos miles de pesos más, te puede durar hasta 10 a 15 años. Usted decide como consumidor, eso es una decisión suya. El gobierno tiene que hacer lo mismo. Tiene que determinar si quiere el equipo de mayor eficiencia o calidad, o si quiere un equipo que es más barato. A veces uno dice, bueno, tengo que coger más barato porque los chavitos me llegan hasta aquí. Pues yo quisiera una casa de medio millón, pero no puedo pagar eso. Me gusta la de medio millón, pero no la puedo pagar. ¿Puedo pagar esta de 100 mil? Pues, pues, si tuviera aquellos chavitos. El gobierno tiene que tomar la misma decisión. ¿Cuál es el equipo más eficiente, de mayor vida útil? Voy a comprar todos esos contadores para que duren 5 años, 10 años, 15 años, 25 años. Son determinaciones que tendrán que tomar. Ahora, eso no es un secreto para siempre. Hombre, eventualmente, cuando se adjudique, tendremos que saber porque necesitamos saber. Porque después de todo, es dinero público, aunque sea federal. Cuando decimos dinero federal, no es dinero de Biden. No es que Biden sacó de su chequera. Es dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos que viven en los 50 estados. Con ciudadanos americanos que viven en los 50 estados. ¿Me entendieron? Sí, así es la cosita. Así que nada, ya veremos las follonetas que se van a provocar en virtud de esto. Ah, hay otra folloneta más, se me olvidaba. Hay personas que tienen el contador ubicado de manera equivocada o ilegal. Y para poner el nuevo contador hay que incurrir en un gasto. Luma decía que ellos no pueden incurrir en ese gasto, que tiene que ser el cliente, el consumidor. Y ya mismo voy a escuchar personas. Ah, yo no tengo los chavos para eso. Pues ya se están haciendo arreglos para identificar cómo hacer esos ajustes sin que le cueste al consumidor. Porque es de Luma hasta el contador. Del contador hacia adentro es del cliente, del abonado. Luma no tiene que ver con los enchufes que usted tiene dentro de su casa. Eso es suyo y usted lo tiene que pagar. ¿Verdad? Sí, porque también hay integridad. ¡Ay, gratis también! Que me lleven a dormir de gratis. Que me acuesten de gratis. Sí, porque me merezco estar de gratis en este mundo. Bueno, vamos para adelante. Sigue la lloraera en la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es todos los días. Esto es todos los días. Y usted prende la televisión, está en Telemundo y allá están los reportajes de que sigue la lloraera en la Comisión Estatal de Elecciones. Miren, dejen la lloraera ya, por favor. A la presidenta de la comisión, como a los comisionados, dejen de estar llorando. Acaben y resuelvan los problemas que tienen allí. Ahora es que no tienen personal suficiente. ¡Ah, de verdad! ¿Y cuándo se enteraron que no tenían empleados suficientes? ¡Ayer! ¡El domingo! Mire, estamos a 67 días de las elecciones. Debo suponer que todos los pájaros y pájaras que están en esa comisión saben hace un año, año y medio, cuántos empleados necesitaban a la luz de la demanda de servicios y de procedimientos que requiere celebrar una elección general en Puerto Rico. Digo, yo creo que deberían saber eso. Es sencillo. Si había que hacer ajustes de personal, no es hace 67 días que la presidenta me diga, es que lo que hay es un solo secretario, es que faltan cuatro empleados en esta esquina, es que faltó el que limpia la ventana. Mire, Dios mío, a la luz de lo que ocurrió en el evento pasado, la primaria y la elección pasada, sabíamos hace tiempo los empleados que se necesitan, incluyendo en Java. ¿Qué rayos Java? La unidad esa que atiende el voto adelantado y voto ausente. Hace tiempo que yo discuto en este programa, no porque yo lo sepa, es porque lo dicen los que saben, que venían más de 200 mil solicitudes de voto adelantado. Pues si sabemos eso hace más de un año, pues cuál es el personal que se requiere. Y había que dar esa pelea el año pasado, ¿verdad? Con el nuevo presupuesto, ir a la Junta de Supervisión Fiscal, ir a donde Biden, hablar con Kamala, preguntarle a Putin, a quien fuera, ¿verdad? Pues no, hace 67 días. ¿Qué falta hay que empleado? ¡Ah, de verdad! Pues yo voy de gratis para allá y ayudo. Y el monito, de hecho el monito vive en Santurce, él brinca allí un momentito a Torrey, se va por la zona del Mangle, llega allá hasta la zona de Torrey, pues no sabe nadar, no se va a tirar al agua. Él se va por allá, por lo que es el paseo lineal, que de hecho ese paseo está fastidiado y no sé cuándo lo van a reinaugurar o arreglar. Debe costar unos cuantos millones, habrá que pedírselo a los yanquis también. Y uno llega allá a Torrey y esto se da la vuelta por el Mangle. Ustedes saben que la Comisión Estatal de Elecciones está allí en Torrey y el Centro de Operaciones está al lado de la Escuela de Derecho de la Interamericana. Y el monito llega allí en menos nada. Llega el monito, digo, si no yo lo llevo. Vamos los dos monos para allá, el chiquito y el grande, ayudamos allí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que certificar y toda la cosa? Así que dejen la lloradera, la Comisión Estatal de Elecciones, todos los días en la prensa hablando. No es en la prensa que tienen que hablar, es allí. Reúnanse allí, resuelvan allí. Pero mire, es que uno, ¿verdad? Se le sale la bilis a uno bregando con esta chofleta. Mire, Bad Bunny, el conejito. Mire, yo tengo un mono y hay un conejo. ¿Aqueli que es malo? Yo no sé, yo no creo que sea malo nada. A lo que le gusta es bailar y cantar. A algunos le gusta su música, a otros no. El conejo se expresó y tiene todo el derecho del mundo. Que hay gente, ¡ah! ¿Qué hace un cantante metido en política? Los cantantes se pueden meter donde se mete cualquier ciudadano. Si tiene más o menor influencia, eso es otra cosa. ¿Cómo rayos yo voy a tener derecho a estar opinando aquí y el conejo no? Claro que también tiene derecho a apoyar a los candidatos que le dé la gana. Pero porque hable a alguien, yo tengo que hacer lo que la persona dice. Leito puede decir lo que le dé la gana. Yo pienso distinto a Leo. Vivimos en una sociedad democrática. Todo el mundo tiene derecho a su preferencia y a expresarla. Pues el conejito, digo, está viejito ya, ya no es tan conejito. Bueno, está apoyando en su pueblo natal al alcalde Edwin, digo, al alcalde no, al candidato de Victoria Ciudadana, Edwin Quinn Marrero, de Victoria Ciudadana. Pues, fantástico, él decide eso y la gente del pueblo determinará si vota por él o no, tan sencillo como eso. Bueno, y debo suponer, si apoyó a ese candidato, me parece, a lo mejor no, que apoyará a Juan Dalmau, que es parte de la alianza y toda la cosa. Del coágulo, a lo mejor él se va con el coágulo, uno toma comadín y se le pone a pelotar o en pelotar la sangre y le sube el coágulo. Sí, porque es malo el coágulo, ¿sabes? Cuando sube al cerebro, a los riñones, al corazón, se liquida a uno. Le dan a uno comadín. Eso pone, en vez de estar la sangre espesa, la pone bien líquida, bien chévere y no hay coágulo. Así que, los que no creen en el coágulo, pues tómese su comadín, se lo toma 24 horas antes de las elecciones y va para allá y vota de otra manera. Los que no, pues a pelotar o por ahí para abajo. No hay problema. Así que ya me imagino la gente peleando porque Bad Bunny está apoyando a fulano, mengano y vendrá otro artista y qué sé yo. Mire, que todo el mundo se exprese. Todo el mundo se exprese. Ya queda poco tiempo para inscribirse. Así que las personas que me ven, me escuchan y no se hayan inscrito, por favor, inscríbase y vote por quien usted quiera. Pero la democracia se fortalece y se legitima en la medida en que sus ciudadanos ejercen el derecho al voto. Que la inmensa mayoría, me encantaría que fuera todo el mundo, pero eso no es así. Así, vayan y voten por el partido de su preferencia, por los candidatos que a usted le gusten, no hay problema. Nosotros continuaremos en este programa invitando candidatos de distintos partidos políticos para que se expresen, ¿verdad? Hemos tenido ya una gran cantidad de ellos y vamos a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Los poquitos días que quedan, 67, de seguir trayendo candidatos para que usted tenga la oportunidad de conocerlos. Algunos candidatos no son mediáticos, ¿ah? No todo candidato le gusta ir a los medios a expresarse. Y usted dirá, ¿pero cómo va a ser? Bueno, así funciona. Hay candidatos que no le gusta ser mediáticos. Por ejemplo, hay alcaldes y alcaldesas. Bueno, en el caso de las alcaldesas, menos. Digo, también son menos en Puerto Rico. Pero hay muchos alcaldes que no le gusta ir a los medios de comunicación. Ese es el caso del alcalde de Carolina. Usted no ve ni escucha al alcalde de Carolina. Muy pocas veces tiene presentaciones públicas. Y hablo de él por ser un municipio grande. Pero la inmensa mayoría de los alcaldes, usted no los conoce. Usted, si yo les presento una foto de muchísimos alcaldes, usted no va a saber ni el partido, ni el nombre, ni a qué pueblo pertenece. Con los legisladores pasa igual. Los legisladores que son mediáticos son muy pocos. Hay 51 legisladores en la Cámara y 27 en el Senado. De todo eso, los que conocemos, inclusive yo, y me pongo de ejemplo porque yo estoy aquí hablando de políticos todos los días, la inmensa mayoría de ellos, yo no relaciono su tono de voz con su rostro o el distrito específico en el que corren, porque no salen en los medios. Eso no quiere decir que no están haciendo su trabajo. Están en sus localidades, los conocen, en sus respectivos municipios, en su distrito. Es allí, muy local, muy local. Y nos ocurre también cuando miramos hacia los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los gobernadores, ¿usted los conoce? ¿Quién es el gobernador o gobernadora de Dakota del Norte? ¿Sé yo? El de Montana. Se conocen los más notorios de los lugares más grandes, los que salen más en televisión y radio. Vivimos en una sociedad mediática. Si no sale por la televisión, usted no lo escucha en la radio, no lo ve en los periódicos, no existe. No existe. Por eso es tan importante en las campañas los recursos económicos para poder viabilizar el candidato. Que se vea la cara, el rostro, la posición para la cual, ¿verdad? Aspira o llegar o revalidar en el puesto. Mire, hay una folloneta con esto de las casas que está reparando, reconstruyendo, reubicando el gobierno. Porque ahora resulta que están cuestionando que no quieren entregar las casas. Y yo, uno no deja de maravillarse de cómo suceden las cosas. ¿Alguien me puede explicar a mí cuál es el racional, si alguno, para que un gobierno construya casas que no va a entregar o que adrede, no entrega? ¿Alguien me puede explicar eso? Olvídese si es un gobierno estadista. Cualquier gobierno quiere construir millones de casas y entregarlas inmediatamente. Para tener votos y para tener el apoyo del pueblo. ¿A quién se le ocurre que un gobierno adrede, estoy diciendo adrede, no por negligencia, porque puede haber una casa, como se plantea hoy en el periódico, que si no hay la certificación final de que todo está en orden, pues no puedes entregar la casa. Aunque tú veas la casa ahí, parece que está todo listo. Tiene que haber una permisología. Porque después la noticia es que la casa se cayó o el techo y que la construyeron mal y que la entregaron irresponsablemente. ¿O no? Si yo pregunto a los medios de comunicación, estoy hablando a los medios de comunicación. Ah, de verdad, que el gobierno tiene casas listas y a propósito no las quiere entregar para que la gente sufra. Ay, bendito sea Dios. Eso no lo hace ningún gobierno. Ah, que el constructor la construyó mal o que hay una deficiencia allí o que el permiso final no ha llegado, que debe acelerarlo. Todo eso lo podemos discutir. Pero esta cosa está insidioso todo el tiempo de crear odio, de crear odio. Es a propósito que el hume corta la luz. Es a propósito que no entregan las casas. No están se gentrificando. Nos están robando las playas. Mire, todo ese discurso incendiario y absurdo que no tiene base en la realidad. Resulta que el hume elimina a propósito las querellas para que la gente no tenga luz. Ah, de verdad. A propósito, no entregan las casas que construyen y dejan a la gente sufriendo. Ah, de verdad. Pues vivimos en el peor lugar del mundo. ¿A qué hora sale el próximo avión? A donde sea. Para montarme ahí, voy por la Valdoriota y hasta el mono me llevo. Y nos vamos de aquí si esta isla se va a hundir. No es que no fiscalicemos. Por supuesto que hay que fiscalizar a todo gobierno y a toda ideología y todo el mundo. Pero saltar a la conclusión absurda. Eso es como gente que yo conozco que tan pronto le da un síntoma de algo, se mete a internet y dice, ay, yo creo que es cáncer. Sí, porque toda enfermedad podría lograr que uno se vaya de este mundo. Pero ¿cómo tú concluyes eso sin ir a un médico? Vea, cuando hay médico uno no va donde curandero. Ni llega a conclusiones absurdas sin ninguna base. Y entonces ahora veo que el gobierno y que tiene casas que no quieren entregar a propósito. Ah, de verdad. Hombre, este, dejemos la bobería esa. Ah, que hay una casa que no se ha entregado, investiguemos. Y una golondrina no hace verano. Y si hay una falla, la corregimos. Pero esta cosa de que el mundo se va a acabar todos los días. No se acaba de acabar. Y yo todas las mañanas me levanto y ya no se ha acabado el mundo. Mira, estoy aquí todavía. Y los pájaros están cantando allá afuera. Y los coquíes. Coquí, coquí, coquí. Estamos todos aquí todavía. Y cuando voy allí, el mono me brinca en la guagua, rápido. Esta mañana, este pájaro me brincó en el techo de la guagua y me asustó. Y yo, pero chico, ¿por qué haces eso? Me asusta. Porque en vez de tirarse, le bajo el cristal de la guagua. En vez de, brinca al techo. Y ha sonado que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y de momento se mete a la guagua. ¿Te asustaste? Y después me dice, muerto de la riga, que si me asusté. Pues claro que me asusté, chico. No hagas eso. Mira, la licenciada Ana Quintero ya está aquí, como todos los vienen. Se levanta temprano. Ana Quintero es al amanecer todos los días por ahí para abajo. Y metía en cuanto oliva. Y después dice, ay, estoy cansada. Bueno, pues si te metes en cuanto revolución. Te metes en cuanto trabajo y te metes ahí. Ay, es que me asusté tarde porque estaba en tal pueblo resolviendo. Pues qué rayos es allí. Pues a ella le encanta el trabajo. Olvídese de eso. Y llego aquí. Le dije, mira, los viernes a tal hora. Olvídate si yo me levanto antes de eso. Bueno, pues ya está aquí. Viene a hablar de todos los asuntos políticos. Y el monito me dijo, y viene Ana. Viene el fin de semana. Tan pronto llega Ana Quintero. Bueno, mire, me tengo que ir. Pero regreso rapidito. No es planito al amanecer. Está con nosotros la licenciada Ana Quintero. Ana, ¿cómo estás? Saludos, buen día. Todo bien. Saludos a todos. Hoy es viernes y fin de semana a la hora. Ay, lo dice contenta. Parece que hay planes. Parece que hay planes el fin de semana. Hay planes que un día más para trabajar, ¿verdad? Bueno. Para ponernos al día. Como haces tú, que siempre estás metida en algún revolú distinto, ¿verdad? Mira, Ana. Mira, 67 días para las elecciones generales y toda esta semana, tanto los comisionados electorales de los partidos políticos como la presidenta de la comisión han estado en un TGMN acusándose unos a otros de la ineficiencia, de la falta de recursos, de la falta de aprobación de reglamentos. Y todo es una discusión mediática y parecería ser que no hay nadie en control allí, o por lo menos que no, lejos de enviar el mensaje de que están las cosas en orden, de que vamos bien encaminados hacia la elección, el mensaje es a la inversa. ¿Qué rayos está pasando allí? Sí, es una cosa que, de verdad, Leo, de tantos años que nosotros llevamos a estar líderes, no habíamos visto una cosa, ni escuchado, mucho menos. Bueno, situaciones, vamos a decir, de la intimidad de la comisión, a lo mejor pasaban, pero estaban en la intimidad. No trascendían acá, no nos enterábamos, porque nosotros lo sabemos, ¿verdad? Son cinco o seis partidos prácticamente que hay ahora, que siempre tienen sus diferencias en los reglamentos, en cómo se llaman las cosas, pero ellos las arreglaban allá y nadie se enteraba acá. Y ahora es que todo, como tú bien lo dices, que es lo más sorprendente, se discute en la prensa, se discute, se contestan con periodistas y con conferencias de prensa. Y de verdad que es la primera vez que yo veo esta situación. Igual yo. Y en una época tan neurálgica que son las elecciones generales. Sí, vaya, estamos a nada. Y miren los reglamentos, eso está hecho, solo que hay que cambiar un par de palabras o un par de cosas, eso es mi problema. Eso es importante lo que tú traes, porque qué distinto hay en términos de papeletas, candidaturas, que eran en el año 20, pues un calco, quizás un cambio en una cosa u otra. Cambiado por alguna situación, pero el grueso, ya eso está hecho. Exacto, sí. Entonces, no veo, o sea, dicen la falta de empleados, pero también hay más tecnología, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si hay falta de empleados, a veces, acuérdate que también se trabaja por balance de los partidos, que en muchas ocasiones hay que tener de todos los partidos empleados allí. Así que también, pues, pídanle a los partidos, mira, pues recomienda personas, se ponen temporales para esta etapa y se sigue trabajando, pero no veo. Desde el año pasado, desde el año pasado se sabe que hay cinco partidos, se sabe la cantidad de candidatos. Claro. Desde que erradicaron, desde que pasaron, los empleados que se necesitaban, había que tramitarlos hace un año atrás. Claro. Y procurar, ah, los recursos, con quien hubiese que ir a discutir, en la legislatura, con el gobernador, con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿cómo rayos me van a estar diciendo de la comisión a 67 días que le faltan empleados? Ese es el reglamento, que es lo básico para uno trabajar el día de las elecciones y no esté aprobado. Y se supone que estén seis meses antes de las elecciones. Ellos mismos lo dicen, ¿verdad?, porque está dispuesto por la reglamentación y no está hecho, y están brigando con eso. Entonces, la presidenta de la comisión dijo algo en esta semana, que yo me quedé frío. Ah, cuando no se ponen de acuerdo los comisionados, yo tengo que tomar las determinaciones. Las que toman, las envía por correo electrónico y en Java, que vayan con el voto adelantado y toda la cosa. ¿Cómo es que ellas le llaman? Las gerentes. Debo suponer que son las representantes de cada partido. No obedecen mi directriz hasta que no llegue a una certificación. Y yo digo, o sea, que hay desobediencia civil allí. Sí, eso es lo que va a hacer. Ella misma diciendo que su posición y su poder es inoperante. Yo digo, ah, pues nos fastidiamos, cerremos eso ahí, vámonos. Eso es lo que está pasando. Prepara tú las papeletas y yo preparo, hombre. Se acabó el vacilón. Sí, porque qué rayo está pasando aquí. Es bien frustrante. Nunca había visto una cosa como esta en la comisión. Nunca, nunca. Y no me digan que es porque la presidenta de la comisión tiene todas las facultades de un presidente de propiedad. Todas se las dio el Tribunal Supremo. Así es. O por lo menos las reconoció que emanan del Estado de Derecho, ¿verdad? Así es. Bueno, pues yo, veremos a ver. A lo mejor votamos el 5 de noviembre, ¿saben? A lo mejor no votamos nada. Este, bueno, yo no sé qué va a pasar con eso. Mira, está este asunto de los contadores inteligentes que va a, con dinero federal. Se van a instalar casi millón y medio de contadores inteligentes. Con estos contadores, Ana, el propio contador envía un mensaje a Luma de que no hay energía en ese lugar. Eso debe ser un cambio dramático. Excelente. En el sistema que nosotros conocemos hasta hoy. Excelente. Y comienza a finales de este año en el área de Atorrey y Santurce. Tarda tres años lo que se cubre todo el archipiélago puertorriqueño. Que yo creo que eso es poco tiempo, ¿sabe? Por tantas viviendas, tanto comercio. En un condominio, ¿cuántos contadores hay que poner? Sí, exacto. Vamos a hablar, claro. Están hablando de ubicar por lo menos dos mil por día. Una vez el proceso comience, dos mil contadores de estos nuevos por día. Así que dentro de la tragedia que vivimos con el sistema energético y su reconstrucción. Eso es una buena noticia. Exactamente. Eso es una buena noticia. Que todo no es, ¿verdad? Que el mundo se va a acabar y que nos vamos a electrocutar todo. Y acuérdense ahora que hay muchas personas que han instalado placas solares. Que también esas casas, pues muchos tenemos todavía, estamos conectados. Otros no están conectados con energía eléctrica. Yo creo que también este es un estudio, vamos a decirlo así, de ver quién tiene la luz oficial y quién tiene la luz extraoficial. O sea, porque estamos celebrando. Yo no tengo problemas, tú no tienes problemas. Pero hay personas que a lo mejor tendrán sus problemillas. Y que de momento cuando abren encuentren unos pillitos por ahí. ¿Qué rayos? Un pillo guardado, un pillo guardado. A ver, eso es lo que va a pasar. Mire, arregle el pillo. Arregle el pillo antes que Luma llegue allí. Saque el pillo del frente porque Luma va a ir a cada contador de Puerto Rico. Por eso. A cada contador. Y ahora el pan de piquito como es. Va a haber quejas. O sea, tú vas a ver la revolución. Sí, va a haber que seguro. Lucha si entrega, no somos más y no tenemos miedo. Aquí no me toca el contador. Cuando vengan, mira, yo te voy. Exactamente. Aquí no me toca a mi contador porque nos están gentrificando, nos están robando las playas y el feminismo y el ambientalismo. Y para afuera. Ya nosotros lo dijimos. Vamos a escucharlo. A ver si pasa. A ver si nosotros conocemos al chipiélago. A ver cómo. Eso va a pasar. A ver cómo están las cositas. El perro que está en la casa y no te deja entrar. Mira, hay una cena comunista mañana. He oído de ti de eso. Supongo que no vas a ir porque sos en Chicago. No vas a coger un avión hoy o mañana por la mañana para llegar a la cena. En Chicago están realizando o realizarán mañana a las nueve de la noche una gran cena. ¿Verdad? Yo espero que no sea la última cena. Manuel Rodríguez Banch, abogado del Movimiento Victoria Ciudadana, está promocionando en Puerto Rico una cena que se va a dar en Chicago mañana. Señalan que es un grupo que favorece, dice así, a los camaradas comunistas. Imagínate. Que corren en la alianza en Puerto Rico, que es dinero que se recoge para enviarlo acá. Y llama la atención sobremanera porque cuidado que han negado. Primero que ya hay que los comunistas no existen. Exacto. Que eso es de la Guerra Fría y que esos son los de derecha que están locos. Que si existiese no hay ninguno en su agrupación que no los relacione con ellos. Pero tenemos que ir al almuerzo. A la cena. A la cena. A la cena y recaudar chavitos. Exacto. Oye, ¿y desde allá? No desde acá. Desde los gringos. Desde la barriga de los gringos. Desde Chicago. Yo apoyo el comunismo, pero estoy acá. Pero estoy con los yanquis. Y con los chavos. Tú te rías, Ana, porque no hay ganas de reír. Es que es algo que uno trata de entender. Oye, aquí habían situaciones, ¿no? A nivel socialista. ¿Te acuerdas del Partido Socialista? Seguro. Mario Braz. Y el Partido de los Trabajadores y Socialistas. Estaba Bernabito. Los Trabajadores. Exacto. El Bernabito, chiquitito. El Bernabito. Y nosotros nacimos y nos criamos viendo esa diversidad de eso. Oye, pero ellos iban de frente a lo que voy. Sí, te decía, estos somos nosotros. Y estos creemos. Nosotros, ellos son socialistas, ellos son comunistas, los grupos subversivos que había. Como dice Julio Muriente, mi buen amigo, Julio dice, mire, uno tiene que hablar de frente. Y el que vote por mí es de la A a la Z. Yo soy esto y creo en esto. Y Julio dice, yo creo en lo que estaba sucediendo en Venezuela y yo creo en el gobierno Maduro. Y el que vote por mí tiene que saber eso. Esa es la gente que yo respeto. Tocó lo diferente de su idea, pero me está hablando de frente. Sí, sí. Uno sabe lo que hay aquí. Y el que vote por ellos, yo tengo que respetar que creen en eso y qué voy a hacer. ¿Y Victoria Ciudadana qué es? ¿Qué? ¿Qué ellos dicen ser y qué son de verdad? ¿De verdad? ¿Qué son ellos? Porque no entienden. No es lo mismo. No es. Una cosa es lo que son y una cosa es lo que ellos dicen ser. Eso es lo que está descubriéndose aquí. Claro. 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 A mí me dicen que Victoria Ciudadana tienen de todas las ideologías. Señores, ¿cómo van a tener de todas las ideologías? Tienen un solo estadista, se llama Betito Marquez, uno solo. ¿Pero tienen uno? Sí. Bueno, de hecho, Betito Marquez ha dicho que, y en una publicación, que aunque él no cree que se deba hacer la consulta a esa plebiscitaria, pues de todas maneras él va a ir a participar y va a votar por la estadidad, pero que va a votar por Victoria Ciudadana. Porque el que vote por Betito Marquez sabe que él cree así. Y lo aceptaron. Sí, está ahí, es candidato. Está ahí, es candidato, lo aceptan. Exacto. Entonces, ¿cuál es la ideología de Victoria Ciudadana? Para mí, para mí, no tiene que ser la opinión de los demás, es un partido independentista con la filosofía y el discurso que tuvo por muchas décadas el Partido Popular de que no tenía una ideología en específico, que era la casa grande que agrupaba a todo el mundo. Adoptaron ese discurso y, por lo menos en la elección pasada, les rindió fruto. Vimos los votos que sacó. Sí. Por tanto, yo lo que entiendo es que Victoria Ciudadana es la renovación con otro nombre del Partido Popular. Ahí está, ahí está. Lo dijo Ana Quintero, lo dijo Ana Quintero. Dime si es o no es. Sí, es como los gremlins. Le echaste agua y salió otra cosa, ¿verdad? Pero que es lo mismo, es otro gremlins. La renovación. Es lo mismo. Me decía Cristian Sobrino, y concurro con él, me pareció extraordinario lo que planteó el lunes, me dice, Leo, la alianza siempre existió, pero existía con el Partido Popular. Exactamente. Ahora, el Partido Popular está molesto porque la alianza se fue para otro lado. Mientras era con ellos para detener a los estadistas, pues la alianza era buena. Sí. Y el voto útil. Exacto. Pero ahora, ¿cómo se fue para allá? Ahora son independentistas, izquierdosos, venenosos. Pues si esos izquierdosos y venenosos, ellos por años le pidieron que votaran por ellos. Y es que te destes cuenta, una vez se creó Victoria Ciudadana, el Partido Popular quedó vacío. La casa está vacía. Pues por ahí va, esa casa se está cayendo, eso es como un bohío. Sí. Hay business y Muñoz viera eso. Mira, yo tengo que ir a una pausa, vengo ya mismo. El Tribunal Supremo, como tú sabes, tomó la determinación esta semana de que el plebiscito que se legisló y se viabilizó por orden ejecutiva del gobernador, cumple con las salvaguardas constitucionales y por lo cual sigue adelante esa consulta. Ese mismo día, otro tribunal determinó que no había que hacerle cambios a la papeleta para el renglón de writing, o no debo decirlo así, determinó que hasta que no se tomara una decisión final en la comisión, estaba prematuro el pleito. Ya la comisión tomó una determinación y ahora está otra vez ante los tribunales para ver si se... Estamos hablando de dos papeletas distintas, que no se confunden. Exacto, una es la papeleta plebiscitaria que el Tribunal Supremo dijo, sí, esa papeleta va. Y la otra es la papeleta legislativa, donde está el cuadrante de writing y plantean los que quieren correr de esa manera, que no es legible, que no se entiende bien, que no se ve bien. Yo no sé cuál de los invitados míos, no sé si fue ayer, que decían, no, porque es que ellos quieren que tenga bombillitas donde dice writing y que haya una señal que diga, bote aquí. Aquí, la flechita, el neón, la flechita. Eso es un poco tomando en broma la cosa, pero en serio, ¿qué te parecen ambos asuntos? Yo creo que fueron bien decididos, tanto por el Supremo como todas las decisiones que se han tomado. Aquí la problemática en términos de las elecciones, lo que discutimos en la primera media hora, que en el primer segmento que es, o sea, que se decida la Comisión Estatal de Elecciones a ejecutar el trabajo que por ley tiene que realizar para cumplir con este derecho que tenemos constitucional, del derecho al voto. En los tribunales hemos visto, o sea, cuántos casos no se han visto de electorales. Ya aquí la rueda en términos electorales, judicialmente, pues ya uno sabe los caminos que va a tomar el tribunal, pero sí, lo que nos preocupa es la dirección en los trabajos para la situación del voto adelantado, la situación, o sea, porque han venido también cosas nuevas y a lo mejor pues eso ha traído unas situaciones que estén estas fallas y estas situaciones que hay que resolver porque ya estamos al otro lado. Estamos cerquita, estamos cerquita. Hay debate el 10 de septiembre, Donald Trump, Kamala Harris, hay muchas expectativas sobre eso. Sí, definitiva. Por lo general, Ana, los debates no deciden elecciones ni presidenciales. No, para nada. Sin embargo, hay sus excepciones. El debate anterior entre Biden y Trump sí definió el asunto al punto que Biden tuvo que salir de la candidatura. Pero sí, 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 yo creo que ya se sabe lo de Biden se sabía lo que pasa que era cómo le damos el golpe para que él entienda que tenía que dejar la la posición y ahí cuando se vio radiografiado, vamos a decirlo así, ahí es que él dijo ok, pues me tengo que ir a la luz de a la luz de las expectativas que creó aquello y las consecuencias que hubo, hay de igual manera cierta expectativa, si puede ocurrir lo mismo nuevamente, no que tenga que abandonar la carrera, pero que uno de los candidatos quede sencillamente desplomado ante el otro y la expectativa es que Kamala, por lo menos esa impresión ha creado ella por la efervescencia en su candidatura, más de 500 millones recogido en mes y pico, eso son una cantidad que nunca se había dado, pues ha creado una efervescencia al punto, ¿podrá ser la primera persona que ponga en jaque en un debate a Donald Trump? ¿Podríamos ver eso? Yo creo que sí. La expectativa es altísima. Yo creo que sí, yo creo, mira, Kamala es una persona que no es que solamente haya estudiado, tenga una profesión como tal, ¿verdad? Es abogada, pues fíjate, pero tiene una trayectoria política mucho mayor que la que tiene Donald Trump. Donald Trump lo subió al estrellato político por sus programas y por sus ejecutorias de sus negocios en Las Vegas, negocios de juego, etcétera, etcétera, su programa que tuvo en televisión, de ahí es que conocemos, de sus escándalos, de ahí es que conocemos a Donald Trump. Y no hay que quitarle, fue presidente, tuvo su tiempo, hizo cosas muy acertadas también, pero ahora la cosa cambia, ¿por qué? Porque también ya es una figura desgastada, ya fue presidente, ya todo el mundo sabe lo que da y lo que no da, ¿qué más puede ofrecer Donald Trump? Versus una figura totalmente novela en todo, primero porque es la primera, aunque se han postulado otras mujeres, es la primera mujer que, que candidata, que, que vimos, la, fíjate el poco tiempo que ella tiene, ella no se preparó para ser presidenta, ella de un día para otro, ahora tú eres la presidenta, y ahí mismo la monta, o sea, hay que tener valor para escoger eso. Oye, no es, no es viajar aquí los pueblos que en quince minutos llegamos de un pueblo a otro, son estados que está viajando. Una enorme cantidad de dinero, sobre noventa millones, en varias semanas se iba a utilizar luego de la convención, en estados críticos, claves, que pueden determinar la elección presidencial, así que, mira Bad Bunny, apoya a un candidato de, 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 de... A lo mejor ya fui yo con él. Creo que sí, que él dice que son del mismo barrio, no sé si compartieron, ¿verdad? Edwin Quinn Marrero, está apoyando una caravana que el hombre tiene allá, y todo eso. Será interesante ver el resultado electoral. Eso te lo ha dicho. Cuánto influye en el elector que alguien, porque él es de allí, influye entre sus pueblanos, ciertamente es una figura con una proyección internacional dramática, eh, yo creo que la persona más, el puertorriqueño más conocido que ha habido en la historia. Sí. Digo, en el planeta. Eso es así. Es Bad Bunny. Independientemente si uno le gusta su música o no, estamos hablando de, 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 de lo que ha logrado, es de verdad. La proyección que él tiene. Impresionante. Si eso tiene un resultado político. Eso lo vamos a, eso sí que es bien interesante. El 5 de noviembre. Es bien interesante porque es la primera vez, ¿verdad? Que vemos esto así, tan, tan fuerte, de apoyar, y de apoyar a un candidato que no es de los partidos principales, vamos a llamarle así, eh, son partidos nuevos, y a ver cuánta influencia va a tener esa figura en esta candidatura a, a nivel municipal. Así que es bien interesante eso, sí que tenemos. Fíjate cómo Rubén Blades intentó correr en, en su tierra, en Panamá. Eh, creó un partido, Papá de Goró, Madre Tierra. Ajá. Eh, y no logró. No lo logró. O sea, el tú ser exitoso en un campo no necesariamente, eh, te hace igualmente exitoso en otro. Pero fíjate, tú has dicho, hay una diferencia. Ajá. No es lo mismo que yo apoye, que yo ayude a una campaña. Ajá. A una figura. A ser el candidato. A ser el candidato. A ser el candidato. A ser el candidato. Si Bad Bunny a lo mejor fuera el candidato en que baja. ¿Tú crees que no? ¿Tú qué a rayos? Eso está interesante. Y si Bad Bunny se postura para alcalde allá, ¿saldría? No, porque mira, mira, eh, la población, la población de, en Puerto Rico es más de personas adultas, no son de jóvenes. Por tanto. O sea, que no son reguetoneros, no son reguetoneros. Somos de otra, de otra. Le gusta más la salsa, Z93. Escucha, Z93. Entonces, tú ves esa, tú ves la demografía y tú sabes que esa parte. Ahora, que él invierta, eh, dinero, eh, su esfuerzo. A lo que tiene perfecto derecho, ¿verdad? Lo que, claro, no, eso no se le quita. A otra persona, pues puede ser transferible. Es transferible, sí. Es apoyo. Pero, pero, y tú lo explicaste ahora con lo de Panamá. O sea, Rubén Blades no pudo, aún conociéndose en el planeta. Oh, sin duda. No, pero no pudo. Sí, sí. Y eso es lo que pasa. Ahí estamos a sesenta y siete días de las elecciones. Y todo tranquilo. Y yo sigo viendo esta campaña en Juañanga. Y los candidatos hablan y eso, pero yo, yo, yo en la calle no noto entusiasmo, Ana. O sea, en la calle, efervescencia de, 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 de que estamos en campaña. O sea, que estamos a sesenta y siete días. Hoy mismo yo verificaba la prensa. Y hay noticias de un montón de cosas, pero los candidatos están, qué sé yo qué, en las cuevas. Están como encuevados. Todos, los cinco candidatos a la nación. Están como encuevados y dicen una cosita. Mira, están en operación topo. Y no. En eso están. En operación topo. No, tú no ves esa discusión. Para no hablar de los legisladores, que ya tú y yo lo hemos hablado antes. Sí. No sé si es por la cosa esta de las redes sociales. Sí. Pero ante a estas alturas, eso eran conferencias de prensa todos los días de legisladores de todos los países. Había menos partido y había más efervescencia por los legisladores en términos de publicidad. Ahora yo creo que es que se levantan, meten el leito en el celular, envían los mensajes, las fotos de la actividad y ya, ya trabajé. Yo no, no veo crear. Hay caminata, porque hay mucho, hay mucho que están caminando, pero. Ah, pues que monten una, una tienda de tenis. Sí, camina, pero y van a las casas y demás. Lo que pasa es que no es la misma efervescencia que antes. ¿Por qué? Porque los. A lo mejor es que yo estoy anticuado, a lo mejor soy yo el problema, no es los candidatos. Lo que pasa es que mira muchas, muchas, tú vas a muchas áreas donde la gente, tú vas a la, ¿a qué hora tú encuentras a la gente? Después de las cinco de la tarde. Que alguien te toque la puerta a las seis de la tarde. No, menos, estamos, estamos, estamos viendo Telemundo, estamos viendo Telemundo, que nadie me interrumpa, yo estoy viendo Telemundo. Exactamente. Estoy viendo primera pregunta de Rafael Lenín López, que voy a estar yo pendiente de un político que viene a pasarme la pregunta. Así es. Estoy viendo allá lo que está ocurriendo ahí en Telemundo. Exacto. Mira, aquí está el bonito, Ana. Ah, como siempre, besito en el discutir, se te quiere y se te espera lo viernes. Gracias. Ana, que la cosa está lenta. Me dice que ayer la Ponce de León en Política está también lenta. Sí. No pasa nada, que está la gente vacilando, pero que no están, no están en la cosa. Están tocando la pandereta, tocando la pandereta. Vamos a esperar las últimas semanas para que tú veas como la efervescencia. Ahora, que pases un excelente fin de semana, fin de semana largo, ya te veré por allá. Ana, cuando vuelvas ya quedan menos días todavía. Sí, así es. Vamos a ver si ocurre algo desde allá para acá, que la cosa coja viaje, Ana, porque yo estoy aburrido, ¿sabes? Yo no sé esto. Sí, toda cosa campana. Se trabaja, se trabaja. Pero bueno, ya mismo viene el monito en grande. Llévatela, achero. Siempre a esta hora, a esta hora, a esta hora es que me toca. Mire, 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 la súplica. Si usted todavía no me quiere, quédame, que soy bueno, mire, bizcochito de titi va a duramente. Y si ya me quiere, quédame más, olvídese, a todos en del, vamos a querernos a todos en del. Aquí viene el monito con información de esta mañana cuando les dije ya que lo fui a buscar y brincó del palo a la capota de la guagua y me asustó. Yo no esperaba ese cantazo. ¿Y qué rayo es eso? Y estaba el cristal abajo ya para que él se montara y de momento muerto a la risa. Me dice, te asustaste. Y yo, no, no me voy a asustar nada. ¿Qué rayo pasó? Y me dijo, no, fue una bromita. No bromeas así conmigo. Estamos de noche todavía. Yo no sé si es alguien tirándome algo a la guagua. Me dijo, chico, no, si la gente hasta te quiere, me dio, hasta te quiere. Mire, la alerta de Telemundo llegó. Ahí está, sintoniza Telemundo con Leo Díaz. Mire, baje la aplicación de Telemundo, telemundopr.com. Y ahí usted, olvídese, usted está informado desde que amanece hasta que oscurece. Usted tiene toda la información ahí. Dale pa'lante, papá. Dale pa'lante. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ah, seguro. Tú vives en San Juan, Santurce, toda la capital. Pero dile, dile más. ¿Qué rayo? Eso dijo el alcalde. ¿Y qué más? Ah, mira. Y tanta folloneta. Ahora yo lo explico, papito. Zumba por ahí pa'bajo. Oye, estaba el bubito, ¿sabes? Estaba el bubito. Nos parecemos los dos. Estos dos monos nos parecemos los dos. Mire, tenemos los ojos saltones los dos. Mire eso. Mire eso. Los ojos saltones los dos. ¿Cuál mono le gusta más a usted? ¿El grande o el chiquito? Bueno, fíjese de eso. O los dos, las dos anteriores. Bueno, vamos por ahí pa'bajo. Me dice el monito. Recuerden que él vive en Santurce. Él sabe lo que ocurre en la capital. Esta mañana me dice, Leito, ¿escuchaste lo que planteó el alcalde sobre el código de orden público? Y muchachos, esa data que ha dado el alcalde, vamos a discutirla hoy en el programa. Y me dijo, no, eso hay que detallarlo. Para que ustedes vean cómo se la folló a una etapa. Hay un artículo de periódico hoy, el Nuevo Día, donde la alcaldesa Juan detalla el impacto que ha tenido el código de orden público. Y él lo mide en función de los recaudos que han aumentado en términos de patentes municipales, arbitrios de construcción e IBU. Y resulta, oiga bien, oiga bien, este código es bien amplio. Es el mismo para toda la ciudad capital, distinto. Los códigos de orden público empezaron con Sila María Calderón. Fue una excelente iniciativa de Sila Calderón cuando era alcaldesa de la ciudad capital. Ella entendió entonces que debía haber códigos por área. Tratar las zonas de manera distinta. Comenzó la iniciativa y tuvo buenos resultados en su origen. Esos códigos siguieron funcionando bajo Jorge Santini. Las enmiendas y los cambios que que el tiempo requería, ¿no? Sin embargo, cuando vino la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, no puso en efecto los códigos como correspondía. Y lo sé de primera mano porque yo caminaba a las comunidades cuando era candidato alcalde de San Juan y me encontraba en muchísimas comunidades donde personas mayores me decían, Leo, hay un bar ahí que abre hasta las cinco y las seis de la mañana. Personas embriagados, algunos usando drogas, prostitución. Recuerdo una señora llorando en el área de Atorrey, donde me decía, Leo, aparece en Jeringuilla, aquí al frente, y ese negocio con la música hasta tanto en Barrio Obrero, recuerdo lo mismo en Puerto Nuevo, y era desesperante para muchísimas personas. Miguel Romero estudió la situación y ese código es bien amplio, pero básicamente la controversia pública se suscitó cuando algunos comerciantes, no todos, entendieron que esto de que no se pudiera vender bebidas alcohólicas a partir de la una de la mañana y viernes y sábado hasta las dos de la mañana, que eso no debía ser, que no debía haber ninguna prohibición y que la gente vendiera el ron, que le diera la gana. Fíjese que no es que hay que cerrar el negocio, es que no se venda alcohol. Si es un restaurante, pues puede vender otras cosas, pero no alcohol a partir de esa hora. En aquel entonces, el alcalde argumentó que muchísimas ciudades alrededor del mundo tienen limitaciones en cuanto a hasta cuándo puede estar abierto un comercio y dónde y cuándo se vende alcohol y que San Juan no podía, no tenía por qué ser una anarquía, donde aquí todo el mundo vendiera e hiciera lo que le diera la gana cuando le diera la gana. Y rápido sectores políticos empezaron a atacar al alcalde porque por algún sitio había que atacarlo, ¿no? Pero el alcalde tuvo los asuntos en su sitio, tuvo los asuntos en su sitio y se atrevió y le metió mano. Hoy el alcalde da cuenta que la venta de licores en la ciudad capital aumentó 25%. Sí, porque puedo comprar ron el resto de las horas y si quiero beber ron sin bañarme, me llevo el ron para mi casa y sigo bebiendo ron allí. Y cuando me ajumen la sala, voy gateando hasta la cama porque no hay bloqueos de policía, ni voy a matar a nadie en mi carro, porque voy gateando, ¿verdad? hasta la cama. Y bebo el ron que me dé la gana porque hay libertad para beber el ron, digo, después que sea mayor la edad y toda la cosa que ya conocemos. 25% aumentaron la venta de licores. En la gasolinera, de 18 hasta 67% aumentó la venta de alcohol. En las cafeterías y barras, sobre un 24%. El desempleo bajó de un 6.6 a 3.6. Díganme, ¿funcionó el código o no? A la una de la mañana hay que dejar de vender ron. Puede consumirlo, ya les dije, puede comprar todo el que quiera, puede comprar 50 cajas de cerveza y bebérsela antes de las seis de la mañana. Pero hay comerciantes que decían que si dejaban de vender alcohol de una a seis de la mañana, quebraba el negocio. Ah, ¿de verdad? O sea, que la mayor parte de la bebida que vendía y por la cual se mantenía su negocio era alcohol que vendía de una a seis. Mire, eso no lo cree nadie. Están con embustes aquí. Pero en el artículo plantean que hay comerciantes y residentes en el viejo San Juan que todavía les molesta el asunto. ¿Ve? Hay gente que vive en el viejo San Juan que no acaba de entender. Porque si yo me mudo al viejo San Juan, tengo que entender, o debería entender, que vivo en una ciudad histórica, que tiene 500 años, que al igual que todas las ciudades antiguas en el planeta, que tienen turismo, que tienen oficinas de gobierno, que tienen residentes, que tienen comerciantes, donde convergen en solo algunas calles una complejidad y una amargama de intereses contrapuestos. Es bien difícil establecer una línea donde todo el mundo esté de acuerdo. Imposible. Imposible. Siempre va a haber una persona que entiende, no debe ser hasta las tres de la mañana, no debe ser hasta, habrá gente que diga, hasta la una. A las nueve de la noche ya no deben vender alcohol. Va a haber gente así. Va a haber gente que dice que no deberían vender alcohol en Puerto Rico. Y van a haber otros que van a decir, no, que yo pueda comprar el ron todos los días, a cualquier hora. Va a haber de todas las opiniones. Y el que tiene la obligación y la responsabilidad de establecer la regla, tiene que lograr el mayor balance posible. Nunca perfecto, porque perfecto no va a ser. Los que viven en el viejo San Juan quieren que la ciudad sea solamente para ellos. Ah, no, yo vivo aquí y nadie más. Ni puede haber comerciantes, ni se puede haber alquileres a corto plazo. No quiero turistas aquí borrachos ni visitando por aquí al frente. Si hay gente así, y también hay comerciantes que dicen, no, 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 esto es para mí. Yo meto el camión por ahí, aunque sea una calle estrecha, porque yo tengo que entrar la mercancía aquí. Y va a haber el turista. Y dice, pues si yo vine a ver aquí, como este pájaro va a decir que yo no voy a entrar. ¿Ve cuán difícil es esto? Pues Miguel Romero, a una ciudad tan compleja como la ciudad capital, que tiene zonas urbanas, zonas rurales, personas de todos los niveles socioeconómicos y educativos, con zonas de mucho desarrollo económico y otras lamentablemente con serios rezagos de infraestructuras y socioeconómicas, tiene que atender eso. Y ciertamente la seguridad es primordial para mantener el orden en la ciudad y que sea una ciudad funcional, donde todo el mundo razonablemente tenga una expectativa de vivir bien, de hacer dinero con sus negocios, de provocar y proyectar el turismo, las bellezas que tiene la ciudad capital, desarrollo económico en la misma. Y yo creo que esto es un notición, un notición porque estuvimos por meses, hace un tiempo atrás, con la folloneta de que se iba a acabar el mundo y que se iban a caer las murallas del viejo San Juan cuando se estableciera el código de orden público. Y miren dónde están los resultados. Están ahí, eso es medible, cuántos Ibu se recogió, cuántos patentes, cuántos, cuántos en las ventas. Eso es medible, eso no es que Miguel Romero se sentó y dijo, ay déjame decir estos numeritos para cogerle tontes a la gente. Eso es medible, eso está ahí, eso tiene que estar documentado. Son ventas. Compré aquí y vendía allá. Sencillito, ¿verdad? Están las patentes de los comerciantes. ¿Cuántas patentes yo pago en función de mis ingresos? Pues si estoy pagando más patentes que estoy vendiendo más o no. Así que funciona la cosita, ¿verdad? De esto no va a escuchar muchos titulares. Yo los invito a que, como ahora está el celular, mete el dedito en el celular, google, google. Y busque aquí en el celular todas las noticias que se proyectaron con el código de orden público cuando estaba en su elaboración, confección y aprobación. Búsquelo. Y va a haber titulares como locos de prensa escrita, programas de radio, de televisión, encuestas, debates. Aquello era... El mundo se iba a acabar. ¿Cuántos programas de radio, de televisión, encuestas, titulares, proyecciones, editoriales, la madre de los tomates usted va a ver diciendo que el alcalde de San Juan tenía razón? De hecho, en el artículo el periodista repite como tres veces que hay unos comerciantes en el vio San Juan que no le gusta. Sí, pero no habla del resto de la población que sí le encantó. De eso no habla. Y yo no estoy diciendo que silencien. Oigan bien, no estoy diciendo que silencien al que tenga un cuestionamiento. Claro que hay que ponerlo ahí. Pero ¿por qué no hablan de los miles que están contentos? Que dicen que ahora pueden vivir bien en su comunidad. Que ahora no tiene cuatro borrachos orinando frente a la casa. O con jeringuillas allí. O teniendo relaciones sexuales frente a su casa. Como me lo dijeron a mí montones de personas particularmente mayores, muertos del miedo. O sea, yo no me atrevo a decirle nada a Leo porque le salen a uno con malas crianzas. ¿Cuánta gente me dijo eso a mí en el 2016? Montones. Montones. Sí, porque allí no va a estar ningún periodista preguntarle. Señora, son las tres de la mañana. ¿Le molesta que aquel esté borracho allí que está gritando, hablando malo? O tirando droga o fumando marihuana. Digo, ahora no hay problema con fumar marihuana. Ahorita, temprano en la mañana, yo hablaba con los muchachos aquí cuando llegué. Y le decía, yo le pregunto a una persona que se usa marihuana y me va a decir que no. Y le digo, ¿y cannabis? Y me dice, ah, no, eso es medicinal. Es lo mismo, es marihuana. Sí, porque con el nombre le cambiamos el elemento y la carga negativa que por décadas nos dijeron que tenía la marihuana. Porque a mí desde chiquitito me dijeron que la marihuana era mala y que no probara eso. En la escuela donde yo estudié, los muchachos fumando marihuana allí. Y a mí me dieron que aquello era malo. Ahora me dicen que si se llama cannabis no hay problema. Y no se molesten los que usan cannabis, no se molesten conmigo. Estoy tratando de establecer lo que significa el lenguaje. Decía Carlos Romero que cuando él mencionaba estadidad a los congresistas, algunos se trancaban porque no querían la estadidad para Puerto Rico. Pero cuando él decía igualdad, no encontraba el mismo rechazo. Era lo mismo, se refería a lo mismo, pero el concepto no tenía la carga negativa que para algunos legisladores le encontraban. Cuando él decía estadidad, no, yo no quiero que sea Estado, no quiero que sean Estado, qué sé yo. Pero cuando decía ciudadanos americanos en Puerto Rico que quieren tener los mismos derechos, igualdad, él decía que rápidamente bajaban las defensas y entonces estaban receptivos al mensaje. El lenguaje, hijo, el lenguaje, el lenguaje, ¿qué palabra usas? No le digas cacerío, dile residencia al público. Y la gente encuentra una carga distinta. Es lo mismo. Son eufemismos, es la manera distinta de llamar las cosas para que tenga un nombre elegante lo que lo que estamos denominando con la misma situación. Nada, me desvío un poquito ahí. Pero volviendo al tema sobre Miguel Romero y el Código de Orden Público, y dicho sea de paso, los electores pueden validar o no el Código de Orden Público, ¿saben cuándo? El 5 de noviembre hay una votación en San Juan. El 5 de noviembre tienen que evaluar si ese trabajo de infraestructura enorme que nunca se había hecho en la capital donde se escarificó y se afaltó todas las carreteras municipales para ese entonces. Si eso es bueno, eso es malo. Si ese Código de Orden Público que trajo orden a la ciudad y que produce esa cantidad de dinero que después de todo para el municipio, que después de todo es para devolvérselo a Ciudadanía y el servicio, si eso es bueno, eso es malo. A los sanjuaneros, eso lo decide usted. Y yo, porque yo voto en San Juan, usted lo decide. Si eso está bien o está mal. Es bien sencillito y no hay que alborotar tanto ni gritar. No, no, no. Usted va allí y hace las marquitas que correspondan. Donde sea, cada cual decide dónde las hace. Bueno, mire, Edison Avilés. Edison Avilés es el presidente del negociado de energía. Allí hay unos comisionados que toman decisiones colegiadas y él es el presidente. Hay una columna hoy en el Nuevo Día que los invito a leerla donde Edison Avilés describe las iniciativas que se están tomando para sustituir las plantas que tenemos ahí. Y nos explica que genera, tiene un contrato que es para administrar las plantas en lo que las plantas se decomisan. ¿Qué rayos decomisar? Eliminarlas, tirarlas a la basura. Porque van a ser sustituidas por otros sistemas. Habla de sistemas solares, de sistemas de placas, de sistemas de baterías. El artículo trata de explicarlo lo más sencillo posible, pero es un tema bien complejo. Yo tuve a Edison Avilés hace un tiempo atrás en el programa. Él no le gusta la participación en los medios y no es arbitrario ni caprichoso. Él entiende, como los demás comisionados, que su labor es similar a la de un juez, porque ellos son los que tienen que adjudicar las controversias y la regulación, la aplicación de las regulaciones sobre el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y al igual que los jueces no dan conferencias de prensa ni van a programas a explicar sus determinaciones, él entiende que su función le impide ese tipo de comparecencia. Yo necesariamente no coincido con él. Yo creo que es importante que esa entidad tenga un rostro que le explique al pueblo de Puerto Rico, no solamente su función, sino el racional de sus determinaciones. ¿Por qué toma las determinaciones que toma? Porque en la medida en que el negociado de energía no se expresa a través de un portavoz, de una persona con autoridad, la gente entiende y algunos promueven el decir que nadie fiscaliza a Luma y a Genera, que eso está por la libre, que nadie lo mira, que eso es que me lleva la luz y nadie se preocupa por mí. Y eso es falso, eso es totalmente falso. De hecho, el negociado de energía le está advirtiendo a Genera que podría entrar en un sistema de multa, de multar a Genera por información que no proveyó o por lo menos la que proveyó no era cierta o faltaba, porque tienen la capacidad de multar tanto a Luma como a Genera y le piden información. De hecho, quien toma la determinación si se sube o no lo que usted paga en la luz cada tres meses por el combustible, por el petróleo que se usa para crear la energía. Digo y digo crear energía y nos han dicho los que saben que la energía no se crea, sino que se transforma, pero no vamos a entrar en ese debate. Las plantas esas que crean energía usan un combustible que a veces es más barato y más caro. Cuando es más caro, pues hay que subirse los telaluz para pagar ese combustible y cuando es más barato se baja. En virtud de eso, a mí me encantaría que Edison Aviles acepte una entrevista conmigo para que nos vuelva a explicar ya con el tiempo que ha transcurrido desde la vez que yo lo tuve en el programa, que han tenido que tomar muchísimas determinaciones en el camino, pero que haya visibilidad de qué rayos el negociado de energía, qué función tiene, si es importante, si ese negociado está trabajando para mí, para el consumidor, para el abonado, para mí que tengo que pagar luz y que se la llevan y que no llega y que está destruido el poste y que el cable se cayó, porque es importante no escuchar solamente a Luma y a Genera, sino a quienes lo regulan. Es como el policía. El negociado de energía es el policía, el que vela que usted vaya a la velocidad que corresponde en la carretera, que usted tenga el cinturón de seguridad, que usted no se coma la luz roja, que usted no se estacione donde no debe. Todo eso es el negociado de energía y siempre puede haber un conductor que se vaya por donde no es, ¿verdad? Pues tiene que venir el policía y te doy una multa y me tienes que enseñar la licencia. Eso es lo que tiene que hacer Luma. Enseña acá los documentos a ver si subo o bajo largo. Todas esas explicaciones que se pueden hacer de manera sencilla, porque hay unas partes en el artículo que yo no entiendo. Aún cuando él lo intenta explicar de manera detallada, a mí no me surge claro cómo es que se van a sustituir estas plantas. No lo tengo claro. De igual manera, no tengo claro cuando él dice que en el dos mil cincuenta vamos a tener un sistema porque yo entiendo que eso está muy lejos. Entonces me dicen que están haciendo un montón de cosas que por lo menos en cinco a diez años vamos a ver cambios fundamentales, pero a mí me tiran la fecha bien. Yo no lo entiendo. Acuérdense, yo soy medio de cerro. Pues que me expliquen las cosas con calma. Yo las entiendo si van suaves, si van rápidos, me pierdo. Hice un esfuerzo, pero encuentro elementos que se contradicen en sí mismos. Probablemente no. Esa fue mi percepción y por eso me encantaría que Edison Avilés esté por acá y él es un ingeniero, es abogado, una persona con una preparación bastísima, igual que los demás comisionados, y que nos expliquen. Me parece que es importante que tengan que tengan esa esa función. Terestela González hizo una conferencia de prensa antier, fue que ayer no tuve tiempo de destacarlo. Plantea Terestela, candidata del Partido Popular a la alcaldía de San Juan, que crearía lo que ella llama una oficina de asuntos ambientales y energéticos en la capital. Esto a la luz obviamente del tema primario en esta campaña, no solamente a nivel estatal, sino a nivel municipal, que es la energía. Y ella ve ese tema, ve que tiene importancia y está tratando de lograr que la atención pública se dirija hacia ella con una iniciativa de crear una oficina. Yo me imagino que lo primer ataque que se le haría es, si está creando un nuevo organismo burocrático que no va a conducir a nada, que esto es un problema a nivel estatal, corresponde a ella y ya la tendremos por aquí en ocasión futura. Yo estoy seguro que Terestela estará con nosotros en más de una ocasión antes de las elecciones, igual que Miguel Romero y todos los candidatos, ¿verdad? O por lo menos, ¿verdad? Se les brinda la oportunidad de llegar el que entienda que debe utilizar el foro. Así de sencillo, no hay que formar follonetas. Cuando un candidato no va a un foro, no hay que formar un revolú, ni que el mundo se va a caer, ni que el programa es esto, y que mi programa es lo más grande, eso son niñerías. Uno invita y el candidato que viene viene, y uno con mucho respeto comparte con el candidato, el monito dice alguna cosita, siempre con mucho respeto también al candidato o candidata, y ya está. Así que Terestela ahí está haciendo su planteamiento. Oye, ahora que menciona Terestela, ¿dónde rayo están los candidatos a la legislatura del Partido Popular en San Juan? Porque en muchísimas ocasiones, los candidatos de San Juan a la legislatura, tanto al Senado como a la Cámara, tienen mucha prominencia en los medios, y fuera de Calderón Cerame, que es el del cuatro, los demás, o yo, podrán hacer cosas en las redes, pero eso se queda ahí enredado, en las redes usted se queda enredado. No sé, no generan, ¿verdad? Una conferencia de presa, decir que crearían algo. Qué sé yo, la oficina de la culebra gozosa. Sí, la culebra gozosa san Juanera, pues va a tener una oficina que va a velar por la culebra. Y por la culebra hay que cuidarla. Usted sabe que aquí hay que cuidarlo todo. Se va a construir algo y ahí vive la culebra gozosa, y el ratón culebrense, o qué sé yo, cualquier cosa. Y hay que cuidarlo y no se puede construir ahí, ni allá, ni allá, ni más allá. Olvídese, siempre hay algo que proteger. Y no es que no se protejan las cosas, pero siempre algún impacto va a haber. Digo, si queremos seguir la raza humana. Si con la mera existencia nuestra ponemos en peligro otras especies, con la mera existencia, pues comemos pollos, los matamos para comérnoslos, y los puercos y las vacas. Digo, en otros lugares se comen otras cosas, tazapos y eso. Así que la mera existencia del ser humano pone en peligro otras especies, ¿o no? Las hormigas, vamos caminando y matamos hormigas, imagínense ustedes, vamos a proteger las hormigas también. Y no estoy planteando la cosa en burla y en lo absurdo. Lo absurdo son aquellos que en aras de lo absurdo dicen proteger todo para inhabilitar el que el ser humano siga adelante porque, mire, otra vez, lo que hablaba del bien San Juan es crear el balance. Queremos cuidar aquello, queremos cuidar a los seres humanos, ¿cómo podemos hacer para que sea el impacto menor? ¿Verdad? Amortizar el golpe, como cuando quitamos un árbol de algún lugar, que el humano lo tiene que hacer para que no estén debajo de las líneas, pero sembramos. Ese que quitamos lo sustituimos por tres árboles que vamos a sembrar en otro lugar, mitigamos el impacto. Pero hay gente aquí que no, que no me toque el palo, no me toques el palo, mío. Ese es el palo mío. Y no lo puedes tocar. Mira que se fastigue el cable, que se fastigue ese palo es mío. Lo sembró ahí mi bisabuelo en el año que se yo ni qué. Mira, pero es que tal cable, pues no importa. Sí, aquí hay unos pájaros que son así. No quería que se dragara la bahía de San Juan porque es que tenía impacto ambiental. Ah, de verdad, tiene impacto ambiental hace 500 años entrando barcos por ahí. Seguro que tiene impacto ambiental. Lo otro es que no tenga ningún impacto ambiental y no dejamos entrar ningún barco. Ah, ¿y cómo comemos? Ah, bueno, pero es que no pueden entrar los barcos. ¿Qué hacemos? O dejamos los barcos en mar abierto y vamos nadando hasta el barco y traemos la caja para acá, el contenedor. Sí, sí, porque esto es, ya yo no sé ni qué pensar aquí. Esto es una gusanga que uno no sabe. Mire, 225 millones para proyectos de energía. Chavito, chavito los federales. Mire, los federales siguen mandando chavos para acá. ¿Usted sabe lo que es? 325 millones para proyectos de energía. ¿Qué rayos? Esto es billete. Esos americanos son demasiado de malos. De verdad que yo no entiendo cómo rayos. Nosotros no somos independientes ya. A mí me revienta que los americanos, los yanquis sigan mandando tantos chavos para acá. Ellos quieren que nosotros parezcamos unos mantenidos. Nosotros nos queremos raspar nuestra propia yuca. Y nosotros vamos a poner las placas yukiyu y huracán y guanime. La placa guanime. Hecha aquí en Puerto Rico. Y la placa guanime. Seguro. Mire que 325 millones para programas de energía y que tengamos resiliente esa palabra. Yo soy resiliente. Y gentrificado. Yo loco porque me gentrifiquen. Mire, voy a poner un letrero frente a mi casa. gentrifíqueme. Sí. Deme 10 millones por esta casa que quiero estar gentrificado. Y tanto que hablan de la gentrificación. A la guagua le voy a poner un letrero. Estoy listo para ser gentrificado. A ver si aparece un gentrificador. Seguro. Y me dan unos chavitos ahí. Mire, para echar para adelante. Mire, tú quieres que te gentrifiques, pájaro. Dile ahí, dile ahí. Ah, dice que sí. Y es gentrificadito por un guineíto. Seguro. Dale ahí para adelante, papá. Sí, vamos a amenuzar esto como correcto. Venimos ya mismo con la voz. Mire, están como usted lo pidió. Llevan días. Dale que dale que. ¿Dónde está la abogada motorista? Aquí está Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada, debo decir. ¿Cómo tú estás? Agua de coco para todo el mundo feliz. Estoy más feliz que el día. Y mira que el día está bien nublado para echar el agua de coco hoy, papá. Tú eres otra cosa. Tú eres otra cosa. Mire, con ese ímpetu por ahí para abajo, al Senado por la acumulación, por el PES. Tú estás sentada allí, mujer. No, yo quiero. Tú sabes la cantidad de gente que me dice, mire, con la abogada motorizada, con la abogada motorizada, todo el mundo por ahí para abajo. Oye, ¿cuánto tú invertiste en esa campaña? ¿Cuatro pesos fue? Cero. Cero. Y salió ahí para que usted vea, cuando usted hace su trabajo, cuando usted hace lo que tiene que hacer, pues tiene el apoyo. Así de sencillo. Roxana, hay una cena mañana. Yo no sé si es la última cena. Hay una cena en Chicago. Y en esa cena hay un grupo de puertorriqueños allá que van a recoger dinero. Y dice la invitación, no me lo invertí yo. Dice la invitación que van a recoger dinero porque hay unas personas que dice la invitación, los comunistas que corren en la alianza en Puerto Rico, le vamos a recaudar dinero en esa cena. Eso es mañana. Lo promueve un abogado puertorriqueño que pertenece también a la alianza, ¿no? El licenciado Vax. El licenciado Manuel Rodríguez Bancha. Ahí lo tengo escrito. Sí, él era el director de campaña de Alexandra Lugaro. Así que es bueno que todo el mundo muestre sus raíces, que cuando te dan ese discurso filosófico de cambio, realmente siempre en sus entrañas lo que han tenido son raíces y matices de oscurantismo tapado de comunismo. Y eso es bueno, mira, que la gente diga lo que son para que el pueblo cuando salga a votar o vaya a abrir su chequera o vaya a abrir su monedera, sepa que él le está dando dinero, que realmente es llevarnos a la destrucción de lo que es la democracia en Puerto Rico. Esos grupos han acusado a otros, tanto PNP como populares, del bipartidismo corrupto. Dicen que están utilizando un lenguaje de la guerra fría, que los comunistas no existen. Y los primeros que hablan de unos comunistas que supuestamente no existen son ellos. No lo hacen aquí, lo hacen allá. Y creen que somos tan incautos que no nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué esconder? ¿Por qué esconder eso? Porque, por ejemplo, Julio Muriente, que es mi amigo de muchos años, difiero de él ideológicamente, pero Julio dice, no, 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 hay que decir la verdad. Y si yo creo en algo, tengo que hacer de la A a la CTI. El que vote por mí, sea uno o cien, saben a lo que yo represento. Eso es el proceso abierto democrático. ¿Por qué esconder eso en Victoria Ciudadana? Porque realmente ellos son políticos light. Cuando uno dice llamarse político, uno tiene que llamarse político porque tiene la convicción personal, más allá que la pública, de que uno cree en los postulados por los cuales uno quiere trabajar. Y en el caso de ellos, ellos lo que hacen es la treta y el engaño. Y digo que son políticos light porque ellos no tienen la babilla, no tienen la hechura, ni la espalda, ni la espina dorsal bien puesta para decir, yo soy tal cosa, yo acepto que soy tal cosa, yo voy para adelante con esta filosofía y esta misión. Y eso es lo que nos separa a ellos de Julio Muriente, que de hecho él acumula en mi precinto, en Junco. Y nosotros estamos claros de que él está corriendo, pero se respeta a él como político, porque él ha sido claro de que estos son mis postulados, estas son mis filosofías, pero no son políticos light como la alianza marxista o la alianza comunista, que es el tiritápate, ellos son el equipo del tiritápate, que hoy sí, pero mañana no, pero menéate para aquí, pero no me des duro, pero yo puedo zumbar ya, pues no, ya se acabó el evento. O usted es estadista o usted es colonialista, se acabó el evento, eso es lo que hay en Puerto Rico. Volviendo a Julio Muriente, Julio dice, tú no puedes tener una cara para la elección del 5 de noviembre y otra cara el 6. O sea, son palabras fuertes. En esa ocasión a quien se refería era Juan Dalmau, que un poco cuestionó al gobierno de... Digo un poco porque fue poquito, dijo, no, es que se deben ver las actas y qué sé yo qué. Rubén Blades, que es el líder espiritual de la izquierda latinoamericana, dijo, aquí no se puede utilizar la excusa de la soberanía nacional para no denunciar la dictadura en Venezuela. Rubén Blades no tiene problema en reconocer claramente que tiene una dictadura ante sí. El presidente de Chile, Boric, de izquierda, dijo que con la determinación del Tribunal Supremo venezolano validando la tiranía y la dictadura, que eso era, claro, una dictadura en Venezuela y es de izquierda. ¿Por qué los de izquierda de aquí no tienen esa misma valentía y esa misma integridad intelectual? Porque no tienen la espina dorsal para sostener lo que alegadamente postulan y creen. Y vuelvo y te digo, son políticos light. No tan solo lo hizo el presidente de Chile, también lo hizo la Asamblea Nacional de Chile. Ellos levantaron unas resoluciones para elevar y solicitar cargos criminales contra Nicolás Maduro en la Corte Internacional Penal. O sea, aquí no estamos hablando de asuntos light, pero eso para la Alianza no es tema importante de discutir. Aquí todo el tiempo lo que se dice, no, es que el Partido Novo Progresista no se va a hablar de otra cosa que no sea comunismo ni tampoco comparar a Dalmau con Maduro. No, no, de lo que estamos hablando es que usted mira alrededor de Latinoamérica y todavía la indignación, todavía la ilegalidad sigue existiendo sobre los procesos antidemocráticos en Venezuela y eso es lo que quiere traer tanto lo que es la Alianza Marxista con esta escena de Chicago, tanto lo que quiero traer Dalmau en Puerto Rico, que es un político light, soft y no tiene la espina dorsal para defender los postulados incluyendo de Santiago Iglesias Pantín, de Juan Maribras y que es un bochorno total ante la cara del propio Julio Muriente, pues lo primero que tienen que hacer es pedirle la renuncial en el PIB. ¿Por qué el de Pipiolo no tiene nada? Los que voten por el PNP tienen que estar claros que es un partido político que va a promover la estadidad. Al cien. Los que voten por el Partido Popular saben que una vez en el gobierno van a mantener lo que existe. Happy Colonials. Así. Y los que voten, tanto por los candidatos del PIB como de Victoria Ciudadana, saben que son personas que van a promover la independencia. Que no llega al otro día, igual que no llega a la estadidad al otro día si sale Jennifer González, gobernadora, pero envía un mensaje al mundo entero y le envía un mensaje al Congreso de hacia dónde se dirige la población. Porque, ¿cómo tú vas a divorciar la ejecución gubernamental del aspecto político emitido por un pueblo en una votación? Porque si yo apoyo a Juan Dalmao, con quien me llevo muy bien y lo considero una gran persona, pero él tiene una ideología que yo no profeso y quiere mover a Puerto Rico es un área donde yo no quiero ir y le enviaría un mensaje al Congreso de los Estados Unidos que Puerto Rico por primera vez vota por un gobernador independentista. Eso no lleva ningún mensaje. Primero lleva el mensaje y el asunto de que uno tenga un agrado personal con alguien no significa que a nivel político uno no puede atacarlo al cien, que es lo que estamos haciendo en esta mesa y lo que hace es todo el tiempo. Sin embargo, en el caso de llevar el mensaje si ganase un candidato de inclinaciones independentistas en Puerto Rico el mensaje que se le está dando al Congreso es no queremos la ciudadanía americana, no queremos la moneda común, no queremos el servicio postal federal, no queremos las protecciones de fronteras a través de legislaciones congresionales que son poderes delegados del Congreso por tierra, mar y aire. Y encima de eso tampoco queremos no queremos tener ningún tipo de conciliación o igual trato en beneficios federales. Así que realmente vamos mal. Vamos a una pausa aquí con Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada. Roxana, esta semana el Tribunal Supremo tomó una determinación, el plebiscito va. ¿Qué te parece esa determinación? Ya yo la había adelantado la última vez que estuve aquí, que me habías preguntado si iba a prevalecer o no esa reclamación sobre la alegada inconstitucionalidad de la ley 167 del 2020 y era la celebración del plebiscito. Y en efecto, el tiempo medio la razón, el tribunal lo declaró constitucional y declaró también constitucional la facultad de Pedro Piel Luiz como gobernador de Puerto Rico de mediante orden ejecutiva haber conferido, ¿verdad? la autoridad, no conferido la autoridad, pero sí haber promovido la celebración del plebiscito, la asignación de fondos porque obró dentro de los límites y los parámetros que le había reconocido la ley. Así que estamos en talla. Ahí está pendiente también una determinación de si el renglón, el cuadrante donde uno puede escribir el nombre de un candidato, el llamado writing, si debe ser modificado a la luz de la petición que hacen candidatos independientes de Victoria Ciudadana por el método este de votación directa. ¿Qué tú crees que va a ocurrir ahí? Bueno, ya se resolvió la determinación. El tribunal determinó que era prematuro el recurso, por lo tanto, lo desestimó. Ante ello, lo que ha anunciado ayer, particularmente la representante Mariana Nogales, es que van a volver a erradicar el recurso, indicando que el tribunal les había dado una recomendación de volver a erradicar el recurso, fíjate Leo, simplemente diciendo que había sido prematuro. Ellos están esperando ahora que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones emita su ruling para entonces ellos acudir al tribunal porque dicen que eso no va a detener el proceso de agilización de la imprensa de las papeletas. Yo recuerdo cuando ellos mismos criticaban ese método cuando Ricardo Rosselló salió a electo y ahora son ellos los que están reclamando y quieren que sea bien grande. Uno de mis panelistas no he buscado el nombre. Karma, 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 karma. Mira, Sara, uno de los panelistas que no he buscado quién fue me decía esta semana, no, ellos lo que quieren son bombillitas que digan bote aquí, bote aquí, o sea, una cosa más grande incluso que los partidos políticos. Vamos a ver supuestamente esa ola que ellos van a tener de otros porque la pela que vamos a dar en el PNP va a ser apoteótica. Ah, o sea, que tú entiendes que el PNP gana cómodo la elección. No, es que no solamente vamos a ganarla cómodo, nosotros vamos a barrer porque estamos haciendo el trabajo en la calle y en la comunidad. Te lo digo yo que estoy en 17 pueblos a pesar de que yo acumulo en los 78 pueblos de Puerto Rico y que le pido a la gente que dé el voto por mí. Si usted quiere mirar para la papeleta de Proyecto Dignidad, del PIB, de Movimiento de Historia Ciudadana o quiere mirar más para el Partido Popular, aquí está la opción de su senadora por acumulación. Recuerde que usted solamente puede votar por una sola persona y la opción para todos los populares independentistas y los tapaditos es esta que está aquí la voz autorizada, yo le digo rapidito. Ah, tú le estás buscando votos en otros partidos. Realmente está el equipo ganador para poner a Puerto Rico a progresar. Es en el PNP. Pero tanta gente se monta en esa motora. ¿Qué qué? Y los que caben todavía, Leito. O sea, que va a por ir para dos embalar con esa motora. Que qué, mire, vamos en cuarta. Es más, en sexta. Y los que saben lo que es la sexta en una Kawasaki 1800 saben de lo que está hablando. Yo no me atrevo a montarme en eso, Roxana. Yo soy cobarde para eso. Bueno, Ana Quintero corre caballo, yo tampoco me atrevo a montarme en caballo. Soy medio cobarde, ¿sabes? No me gusta arriesgarme así. Mira, Roxana, Kamala Harris, Trump, ¿cómo ves la candidatura de Kamala, verdad? Que ahora es la candidata oficial. ¿Cómo ves eso? Bueno, el pie forzado que ella tiene, que me parece que puede, no estoy diciendo que ella le va a ganar a Trump o que Trump le va a ganar a ella, porque sabes que yo no favorezco ninguno de los dos. Pero me parece que el pie forzado de ella va a ser los derechos reproductivos de la mujer y las libertades personales de la mujer, las electoras o los electores a nivel femenino son mayor cantidad que los masculinos, así que eso puede generar emocionalmente un engagement de que la gente salga a votar. Y por el otro lado, pues ella está equiparando en sus actividades de recolección de fondos, más fondos, que no más fondos que Donald Trump, pero sí muchos más fondos de los que hacía Joe Biden. Así que realmente esto va a ser billetes de 100 pesos contra billetes de 100 pesos. Fuerte, fuerte. Veo la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados de la presidenta en una quejadera diaria en la prensa en vez de sentarse a resolver sus problemas allí y dejar la quejadera. Yo nunca había visto en una campaña la Comisión Estatal de Elecciones en la calle con los periodistas quejándose de lo que ellos se suponen que estén resolviendo allá adentro. Tenemos que regresar al tiempo del juez de Juan R. Melesio, sin lugar a duda. Mira, aquí está el monito, aquí está el monito, dile algo ahí. Roxana, tremendo, que quiere montarse a la motora, Roxana, que quiere ir para la motora. Que la cosa se ve bien, Roxana, que esa campaña se ve por la maceta. Mira, Roxana, este fin de semana el Instituto de Cultura y Telemundo oficia la campechada. Se va a dar sábado y domingo en la avenida Ponce de León y de Diego. Vaya con su familia de 11 de la mañana en adelante hasta la noche. Mucha música, allí puede encontrar a Eddie López, le puede pedir su autógrafo, él va a estar deseoso de así hacerlo. Date la vueltita, yo voy a estar por allá aprovechando el Instituto de Cultura Telemundo auspiciándolo como corresponde. Roxana, agradecido de tu comparecencia. A ustedes, Nación C, gracias. Mira, el monito me dijo, mira, deja de estar, trae a Roxana más a menudo que la gente te lo está pidiendo, así que vamos a hacer ese compromiso. Te voy a dar unas fechas ahí para que estés por acá. Con felicidad llego aquí. Y llegas en motores y todas las cosas. Seguro, y también entró en Flashback, como sea, pero llegamos, llegamos. Tú eres como la candidata a la gobernación Yo no me monto en canal y lo que me monto es en motora, pero llegamos cuatro por cuatro. Nos vamos, nos vamos. Gracias, gracias. Venimos ya mismo. Y hoy, hoy nos honra con su visita Melisa Puello de Luma, nada más y nada menos que de Luma, que nos viene a hablar del progreso para Puerto Rico, las iniciativas, aquellos trabajos que Luma está haciendo y que es importante que usted conozca la labor que realizan para restablecer el servicio de energía eléctrica, para mejorarlo, para reconstruirlo. Y aquí está Melisa. Melisa, saludo, un placer tenerte. Saludos. Leo, gracias por la oportunidad. Pues como bien mencionas, tenemos una iniciativa nueva que se llama Progreso para Puerto Rico. Ajá. Es un tablero que va a permitirle a los clientes poder ver en actualizaciones mensuales cuáles son los progresos de esos proyectos que estamos llevando a cabo en Puerto Rico, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para reconstruir la red. ¿Cómo es eso? ¿Dónde yo voy a ver eso? Pues mira, nosotros tenemos una página que se llama Progreso de Luma. Te digo ahora porque no me la sé progresodelumapr.com, si me la sé, y ahí vas a poder ver el tablero con distinta información acerca de proyectos que son claves para reconstruir el sistema. O sea, tú me estás diciendo que es tan sencillo como coger mi celular, entrar a esa página, donde yo esté en el mundo, cojo mi celular, entro a esa página y veo la información. Correcto. ¿Qué información yo voy a ver allí? Pues mira, nosotros tenemos ahí información acerca del proyecto de luminarias, que es un proyecto que impacta cientos de miles de luminarias. Los focos en los postes, eso es. Los focos en los postes. Eso ayuda con la eficiencia energética, con la instalación de luminarias que son más eficientes y también para la seguridad, porque permite visibilidad en todo Puerto Rico. Son cientos de miles de luminarias. Eso ya comenzó. Eso ya comenzó. Tenemos sobre 100.000 luminarias allí impactadas. Muy bien. También tenemos el proyecto de subestaciones. Las subestaciones impactan a todos los clientes de Puerto Rico. Así que ahí estamos haciendo mitigación con arreglos y con reemplazo de equipos. Lo que está dañado lo arreglan y si hay que eliminar, sustituir todo ese equipo, lo sustituyen. Correcto. Y ahí trabajamos con la regulación de voltaje y también trabajamos con las interrupciones de servicio. Cuando ustedes hacen eso, eso de que esté subiendo y bajando la energía en mi casa que me daña los enseres, eso se va a eliminar. Así mismo es. Ok. Y entonces tenemos dos iniciativas relacionadas a vegetación. Ajá. Una de ellas es el despeje que hemos estado escuchando las últimas semanas. Son 16.000 millas que hay que despejar en los próximos tres años. Eso va a ayudar a que no hayan postes caídos después de un evento. También nos va a ayudar con la resiliencia del sistema. Claro. Y la segunda es la podada diario, la poda de mantenimiento. Y eso es para evitar interrupciones. Sabemos que más del 50% de las interrupciones están relacionadas a vegetación. No se pueden quedar solamente en poda porque yo podo un árbol y en un par de meses está otra vez en la línea. Tiene que estar limpio totalmente. Y eso no se ha hecho en Puerto Rico por muchísimos años. Por lo tanto, tenemos un árbol encima de todos esos cables que hasta donde tengo entendido sobre el 60% de las interrupciones es por la vegetación. Y este proyecto es la primera vez que FEMA otorga fondos para el FEME. Mil millones de billetes. Nunca se había hecho. Así es que eso es histórico. Eso es histórico. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues mira, tenemos también el programa de ahorro de energía para los clientes. ¿Qué es eso? Estos son varios programas que tenemos que ayudan a los clientes primero a entender su uso y cómo pueden ahorrar energía. Y por último, el programa de reemplazo de postes que es para dar residencia y que esos postes no fallan. Esta mañana yo daba cuenta de que se van a sustituir todos los contadores de energía y que estamos hablando de un millón y medio y comienzan en Atorrey y en Santurce. Correcto. Contadores inteligentes que van a decir dónde no hay luz y Luma puede ir de inmediato a corregir. Y yo diría que ese es uno de los proyectos medulares que tenemos ahora mismo porque eso impacta a cada uno de nuestros clientes y nos va a dar claridad y visibilidad del sistema entero y dónde están las averías. Gracias, Melisa. Es bien importante toda esta información.